La policía capturó a una banda criminal que clonaba las huellas dactilares de sus víctimas para sacar duplicados de tarjetas bancarias y vaciar sus cuentas. ¡Qué peligroso! Estos delincuentes operaban desde el 2020 y habrían robado así más de 150 mil... ¡Jorge! ...clonaban las huellas digitales de sus víctimas para sacar duplicados de sus tarjetas de débito. Luego, las llevaban a su búnker en donde tenían varios dispositivos POS. En cuestión de segundos, vaciaban sus cuentas con compras ficticias por miles de soles hasta dejarlos en cero. Se constituían una agencia bancaria, gestionaban a través de estos cajeros que existen en diversas entidades bancarias, tramitaban usurpando la identidad con estas, falsificando las huellas y obtenían las cuentas bancarias y las procedían a vaciar. ¿Por dónde? ¿Dónde lo has encontrado? ¿Por allá? ¿Por dónde lo has encontrado? ¿Por allá, jefe? Estos delincuentes, capturados por la policía esta misma tarde, en las afueras de una agencia bancaria en el Parque Kennedy, conseguían las fichas RENIEC C4, en la que figuran todos los datos personales y la huella digital en relieve de sus víctimas, y comenzaban a actuar. Una vez que han obtenido el número de DNI, lo que hacen es, a través de este soporte, lo que hacen es pasar del soporte del C4, bajo un procedimiento de calor que hacen como normalmente se utilizan para los sellos, es pasar esa huella digital a este soporte. Es así que se dirigían a los cajeros del banco de crédito, y con los moldes de las huellas digitales pegados a sus propios dedos, procedían a cancelar las tarjetas de sus víctimas y a conseguir un nuevo plástico. Inmediatamente se dirigían al búnker y los desfalcaban hasta dejarlos en cero. Sin embargo, las redes criminales de estos malhechores llegarían a instancias mayores, dado que la policía presume la complicidad de malos funcionarios en el RENIEC, quienes estarían poniendo en juego la seguridad de millones de peruanos. Ese formato C4, algún mal funcionario, en este caso de la entidad, puede ser en este caso del registro nacional de identidad, es que facilitaría, pero eso está en proceso de identificación. En este búnker, ubicado en la cuadra 5 de la calle Esperanza, en Lince, es que operaba esta peligrosa banda de delincuentes. Aquí, el equipo de investigación criminal de la policía, dirigida por el coronel Manuel Cruz Chamba, y luego de un seguimiento de inteligencia, encontró el laboratorio. Aproximadamente 400 huellas. Vemos importante la cantidad de tarjetas bancarias, también tarjetas SIM que han sido tramitadas, vemos los vouchers de consumo que han hecho. Estos delincuentes habían dado un gran golpe, se habían podido llevar con facilidad 150 mil soles, una cifra, aunque escandalosa, aún pequeña, a comparación de todo lo que se estima han podido despojar a miles de peruanos. Vienen operando desde más o menos aproximadamente el 2020, estamos estimando más o menos un aproximado de 5 millones de soles, y solamente hoy día 150 mil soles. En consumo. Los presuntos delincuentes, identificados como Marco Antonio Vázquez López, de 38 años, Antenor Edulfo Portilla Uriol, de 40 años, y Miguel Andrés Blas Briones, de 32, fueron trasladados a la DIRINCRI, en donde son interrogados para poder desarticular por completo su accionar.